¡Hola! Bueno, voy a esperar a que se conecte la gente Ahí está empezando a empezar con razoncitos y todo eso ¿Por qué no se conecta la gente? Hola, hola, ahí está conectándose Bueno, voy a esperar a que se conecte mucha gente, mucha gente, vamos a esperar Ahí está, yo creo que con esa gente ya estamos, ¿no? Oigan, pues hoy Hoy yo me apoderé de las redes de Disney Channel LA Obviamente, porque ustedes saben que, bueno, Carlos Sevilla tiene el poder Entonces dije, ¿por qué no nos apoderamos de la cuenta? Le dije a Mickey Jefe, aparte hoy lo fui a visitar Y por primera vez, por primera vez que hago un vivo aquí en la cuenta de Disney Siempre hago en mi Instagram, pero bueno, hoy se cuenta este video aquí en la cuenta de Disney Lo que pasa es que hoy fui a Disneyland de París Y bueno, le dije al jefe, a Mickey Ay, ándale, pásame las cuentas Pásame la contraseña de las cuentas de Disney Y me dijo, está bien, te las voy a pasar Y ahí caqueamos un poco la computadora Y bueno, tengo aquí la cuenta en mi poder Bueno, estamos en videos destacados Vamos a platicar un poquito con todos ustedes Pues contarles que la verdad que estamos ahorita en la gira Estamos en la gira de Europa La estamos pasando increíble Estamos muy, pero muy contentos Ahorita estamos en París Y bueno, mañana tenemos día de prensa Así que va a ser un día muy lindo Pero estamos muy, muy contentos Porque, nada, la estamos pasando súper, súper bien Ya pasamos por España, pasamos por Italia Pasamos por Portugal Ahora estamos en Francia Y nada, estamos muy contentos A ver, vamos a leer los comentarios Hola Hola Carol, hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Llega tiempo, muy bien Hola, hola, hola Me encanta tu borra Muchas gracias De hecho me lo regaló una fan Y ustedes saben que cada cosa que me regalan Yo siempre me pongo todo Me encanta ponérmelo Aparte ¿Por qué hackeaste vos la cuenta? ¿Tenés ahí? Escuché rumores Hay como Hay cosas para contar, ¿no? Tenemos cosas para contar Tengo una sorpresa Tengo muchas novedades Ah, pa Ok, ok ¿Y tú por qué hackeaste la cuenta de DisneyXD? A ver, cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregunté primero No, no, no Pero primero las damas Acuérdate Es verdad Es verdad Bueno, yo Puede que tenga alguna que otra sorpresa también Ah, sí A ver, cuéntanos ¿Cuál es tu sorpresa? Bueno Desde que terminó El fin de temporada de 11 Y sé que de Soy Luna también Ajá Los fans se están preguntando muchísimo ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se viene la próxima temporada? Bueno ¿Y? Yo tengo novedades Y quería decirle a todos los fans de 11 Que están por ahí Que el 30 de abril de este año Estrenamos la nueva temporada ¡Vamos! ¡Vamos! Oye Y pues yo Bueno, 30 de abril se estrena 11 La nueva temporada de 11, ¿o no? 30 de abril se estrena la nueva temporada de 11 Así es ¿Y qué crees? ¿Qué? Está listo para estar ¿Tú ves Soy Luna? Sí, obvio que veo Soy Luna ¿Cuál es tu personaje favorito de Soy Luna? A ver, sí, sí la ves, sí la ves ¿Cuál es tu personaje favorito? Luna ¡Bien! Muy bien Mateo también me cae bien, eh Mateo también me cae bien No, pero el chico presa no Mejor Luna, Luna Más buena onda Luna, Luna, Luna Solo porque dijiste Luna Les voy a dar la sorpresa Porque nosotros estrenamos la nueva temporada El 16 de abril ¿El 16 de abril? El 16 de abril se estrena la nueva temporada de Soy Luna Ah, bueno Abril va a ser un mes Disney Va a ser el mejor mes del mundo mundial ¿En serio? Increíble Tremendos estrenos ¿Tú cuánto cumples años? Yo voy a cumplir Falta para que cumpla Pero voy a cumplir 26 3 4 6 5 6 7 Gracias.